Muy buenas gente, que tal, bienvenidos al canal y bienvenidos a la primera toma de contacto de un nuevo juego, bienvenidos a Night of the Dead. Mucha gente conocerá este juego, vosotros muchos probablemente los conocáis porque es un juego de supervivencia que salió hace cosa de 2-3 años, en fase alfa, ahora me parece que está la versión 1, y es un videojuego de supervivencia, estilo más puro Seven Days to Die, salvando las distancias, porque se ve que hay modo historia también, pero la premisa es la misma, construir bases, construirte defensas, porque vienen hordas no cada 7 días, aquí es cada día me parece, o sea, bueno, la historia es que pedí al dev una key y me la concedió, así que me gustaría hacer una primera toma de contacto en este único video, a ver cómo va el tema del crafteo y todo esto, y más adelante a lo mejor podemos hacer alguna serie, ¿vale? Más que nada porque, bueno, digamos que me dieron aquí para que cubriera un poco el juego, ¿vale? Así que vamos a cubrirlo aquí en el canal, por supuesto vamos a disfrutar y a explorarlo, ¿vale? Así que, bueno, gente, sin más, no me enrollo más, vamos a empezar. Vale, estamos jugando como Lucy, ¿vale? Pero podemos crear un nuevo personaje, ¿vale? Podemos crear un nuevo personaje en el que al menos se me parezca un poco, por ejemplo este, bueno, esto es la cara, ¿no? Yo no puedo pillar, a ver, pelo, cejas, necesito ponerme primero barba, que si no, no soy yo. Mira, una barba así, el bigote también, sí, podría pasar, ¿no? Sí, podría pasar así. Sí, entonces, ah, pero tengo más, ah, no, vale, la boca, bueno, los ojos, obviamente serán, eh, ¿dónde está el color de los ojos? La posición, el tamaño, el ángulo, ojos, cabeza, ¿esto qué es, tío? Por cierto, el pelo, este, ¿no? No, 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 no me jodas, tío. No, a ver, eh, hostia, qué pelazo, tu ojo, bueno, se parece bastante, pero bueno, salvo, a ver, este. Es que tienen, tienen poca frente, yo tengo mucha. Nah, nah. No, ha habido, es que tío, esto no, este, este tal vez, o este, este, este ha sido el que más me ha gustado, más o menos. La nariz la tengo más pequeña. Y así, vale. Bueno, bueno, sí, entonces, la barba. Hostia, no me jodas, tío, es que no hay punto medio. No, vale. Pues... Bueno, supongo que irán poniendo más. Es lo más que me pueda parecer a este señor. Ah, o sea, a mí. La mandíbula, los ojos no puedo cambiar el color, tío, me parece brutal, tío. No puedo cambiar el color de los ojos, tío. A ver, básico. ¿Esto qué es? Pelo del... Color del pelo. O sea, puedo cambiar el color del pelo, lo puedo cambiar los ojos. Bestial, eh. Vamos a ponerle la barba cheta. Me gusta. A ver, profesión. Esto es como Project Zomboid, ¿no? Tienes que... Eh... Yo qué sé. Eh... Es empleado. Es que, claro, esto... Esto es lo que más... O sea, está bien, pero... Pero sea normal. Pone ahí. Sin atributos. Pies planos. Yo soy pies planos. Torpe. Supongo que tienes que... A ver. Que ir seleccionando un poco... Hasta gastar los puntos. O puedo hacerlo así, directamente. Lo puedo probar, ¿no? Nombre del personaje. El algotes. Vaya. Espérate. Algotes. Pues, sin espacio. Algotes. Let's go. Entonces, ¿podéis jugar multijugador? Voy a jugar en solitario. Eh... Fecha de la partida. Dificultad normal. Eh... Sí. Autosave. Cargar partida. Bueno, vale. Cargar o jugar nueva partida. Realmente. Vale. Pues vamos a echar un vistazo, ¿vale? A ver cómo va el tema del crafteo. El tema de... De todas estas cosas. No creo que pasemos la horda. Porque se ve que... Los días son largos. O sea, que en este único vídeo... Hombre, molaría verlo. Pero sería un vídeo muy largo. A lo mejor hacemos un segundo. Para ver la horda y tal. Pero voy a palmar en la horda. O sea... Si cada día hay una horda... Vamos a fliparlo. Míralo. Aparezco así, aquí. De gratis, ¿no? Hostia, aquí la barba la tengo más tupida. Ahí antes era como más fina. El color del pelo también falla, pero bueno. Tampoco da igual. Esto cuando hagamos una partida en serio, entonces ya... A lo mejor hay más cosas. Incluso más colores y más estilos. ¿Y qué haces aquí, alma de cántaro? Anda, un esqueleto ahí al lado. Vale. Vista a tercera persona... También podéis cambiarlo... A primera. Pero bueno. Ya que el juego nos brinda la... Hostia, ¿por qué hay esqueletos por aquí tirados, tío? Este se murió esperando, ¿no? Todos estos... No entiendo. No pudieron salir. A la izquierda tenéis... Vida. Lo del medio no sé qué será. Ah, vale. Estamina. Y lo blanco no. Tengo ni idea. A lo mejor es hambre. ¿Qué es esto? A ver, esto me ha marcado, ¿no? ¡Ahí va! Con la F. Es la isla de Andorra. Actualicen de diario. A ver. Recobro conciencia dentro de la cápsula para dormir del búnker. ¿Para dormir del búnker? A través de la radio, la voz de la doctora Verónica resonaba en mis oídos. Su voz me daba tranquilidad. No puedo recordar la más mínima cosa. ¿Dónde estoy ahora? ¿Cuál es la situación? Vamos a buscar la luz y encenderla. Vale. Esta es Verónica Grimes. Vale. Interacción. La luz. Coger. Luz. Abre la puerta y sal de la habitación. Cápsula. ¿Qué es esta mierda, tío? Ni idea. Vale. Hay que pillar eso, ¿no? Vale. La luz, la L. A ver la puerta y sal de la habitación. A la izquierda salen los objetivos y todo esto. Y ahí arriba, a la derecha, sale día cero, hora diez. Y un marcador que va, o sea, una barra que va subiendo, que creo que es cuando se llena del todo, se acaba el día. Y la calavera, me parece que también se llena de rojo cuando viene la horda o algo así. Necesito tu ayuda con la investigación de la cura de zombie. Solo has emergido de una cápsula de Moustache. Cápsula de Moustache. Así que probablemente estás viajando alrededor sin ningún colapso. Vale. Coger bolsa de ropa vieja. Vale. Guantes viejos, ropa vieja, zapatos viejos, inventario. Esto supongo que aquí, ¿no? Vale, guantes y botas. Bueno, esto ya es otra cosa, ¿eh? Vale, sí, confirmado. Esto es comida y esto es salud. Vale, caja de munición, cinturón, accesorio, analgésico, barrita de energía. Hostia, es lo que aquí tú vas a hacer. Ostras. Vale, bueno, poco a poco. Es una sustancia bastante. Ah, que baja, si no, no. Vale, más allá de la puerta había una bolsa de ropa vieja. Incluso un lugar donde parece que nadie visita. Uno debe vestirse. Está desnudo, dispuesto y simplemente incómodo y genera ansiedad. Encontré un conjunto de ropa desgastada en la bolsa de ropa vieja. Se veían gastados, pero aún era algo para cubrir mi cuerpo. Pensando que probablemente no habría mejor ropa, decidí simplemente ponérmelo. O sea, ponérmelo sentí una ligera sensación de alivio. Vale, entonces ahora, hacia la salida. Cuando me agacho, puedo pasar por aberturas estrechas. Y saltando frente a obstáculos, puedo sobrarlos. A pesar de que estas acciones parecen desafiantes, mi cuerpo se mueve de manera natural. ¿Era un atleta? ¿Por qué estaba dormido en la cápsula para dormir? La falta de memoria es frustrante. Juzgando por las palabras de Dr. Verónica, parece que el mundo exterior está lleno de peligros. Fallan cosas un poco de la traducción. Vale, se está traducido un poco como el Google. Vale, interacción. Una investigación del proyecto... Coger. Nota de la investigador del proyecto Nueva Humanidad. O sea, tío, tengo que quitar... O sea, tengo que reasignar las teclas. Porque tener la luz en la L... Es delito, ¿eh? Vale, a ver, es por aquí, ¿no? ¿Qué tenemos aquí? ¿Qué tenemos algo? Vale, esto como me lo... Ah, botón derecho. Vale, poner todo, poner, coger todo. Con el botón derecho te lo pasas directamente también. ¿Qué tenemos por aquí? Verificar diario. ¿Qué es todo esto? Ah, vale, esto es para... Diario. Vale. Ah, esto es el menú del juego. La mutación zombie ocurrió primero en Andorra. Las personas que escaparon de la isla en ese momento causaron que el mundo hubiera envuelto en mutaciones zombie. Estoy empezando a pensar que la sustancia mutante que estaba investigando podría haber desencaneado la mutación zombie. ¿Pero el Dr. Clint Raven cometería tal error? Vale, abrir puerta amarillo. Puerta amarilla. No hay nada más, ¿no? Insectos. Esto es una cadena de ADN. Interpreto yo. Lo de arriba no sé qué es. No sé qué es. Vamos a... Vale, ahora... ¡Quiero las dos! Vale. Ya se me ha cerrado otra vez. Aquí no hay nada, ¿no? Ah, muy bien. Check if there is still someone in the bunker who can help you find the mutant substance. ¿Hablar superviviente? Ahora estoy tratando de escapar del bunker donde había estado dormido. Cuando finalmente abrí la puerta y estaba a punto de salir, deseé de silenciosamente seguridad en lo más profundo de mi corazón. ¿Eh? Mis piernas estaban listas para avanzar, tío, de verdad. A ver si arreglaré un poco la traducción, ¿eh? Estaría bien, la verdad. Me saca de contexto. Vale. ¿Eh? ¿Qué coño? A ver. Hola. No puedo abrir desde aquí. Hay una cabeza ahí. Ah, no. Son cuerpos. Ah, vale. A ver, vamos a mirar. Vale. Barrita de estas. Pero, ¿qué cojones? Si son niños. Bueno, esto es un niño, tío. ¿Qué coño? ¿Aquí puedo hacer algo? Aquí no puedo mirar nada. Hablé con el superviviente. Creo que superviviente me habla. A ver, tal vez por aquí. Anda, míralo. Ese es un guardia, ¿no? No. ¿Estás realmente humana? No. ¿Findando yo en un lugar como este? Te lo suficientes. Yo soy Walter Wagner. Si te buscas la sustancia de la mutación, te puedo ayudarte. Ah, qué bien. Que está la sustancia en un búnker fuera. No creo que sea tan fácil. Abre la puerta y muévete con pasillo. Me muevo con pasillo y me quedo quieto con la habitación. Ah, vale. Mira, están empezando a aparecer un líquido rojo en la calavera. ¿Lo veis? Hostia. Toma. Megan. ¿Qué pasa? Ah, vale. Que reclutas a gente. ¿Qué dices tú? Necesito esto para no sé qué. A ver. Intercambio. Ah, vale. Ostras. ¿Le puedes dar cosas? Buah, chaval. Bueno, pues me vas a servir como cofre. Un cofre móvil, tío. Un escáner. Orden. A ver qué tenemos aquí. Detener saqueo de objetos sintéticos. Recolectar plantas. ¿Qué significa esto? Ah, vale. Esto es para quitarlo. Seguido liberado no se ha reclutado. El seguido liberado se ha reclutado los objetos que tiene. No, no, no. De momento te quedas conmigo. Bueno, tampoco quiero ahora... Vale, vamos. ¿Y esto se puede abrir? No. Al centro de investigación. Al centro de investigación. Oh, la luz del día, tú, por fin. Bueno, apunta bien, ¿eh? Apunta bien. Mientras siquiera de pensar en encontrar la sustancia mutante. No, no, evidentemente. Si no, no podré. ¿Qué le pasa a la muchacha en las piernas, tío? Sierra Wilder. Calentamiento, tutorial. ¿Qué es esto, tío? Aprende métodos básicos de supervivencia. A ver. No sé cuánto tiempo ha estado tumbado, pero mi cuerpo es así de pesado. Vamos a oernos a mirar alrededor. ¿Cómo se va a recoger una pequeña piedra del suelo? Bueno, pequeña, pequeña no era, pero vale. Un cuchillo de piedra. Vale. ¿Y aquí dónde me sale lo que necesito para hacerlo? Aquí me sale... Por ejemplo, si yo quiero hacer esto... Ah, me sale aquí. Ok. No había visto. Vale. Pues entonces, ¿cómo crafteo esto? Ah, vale. Así. Y esto supongo que lo puedo poner aquí, ¿no? En el 1. Oh, nice. Tenemos cuchillo, gente. Rompe el arbusto y consigue ramas. Vale. Entonces, este de aquí tal vez funcionaría. Liana y tres hojas. Vaya, hombre. No he pillado ni una rama, tú. Vale. Rompe el arbusto. ¿Será esto? Vale, sí. Esto es. Hacha, ¿no? Vale, el hacha. ¿Qué necesito? Vale, me falta otra piedra. Me falta otra piedra. Vamos a pillarlo aquí. Y ahora, hache... Ahí va. Y aquí. Y esto al 2. Ahora tocará talar. Vale, tengo que talar 3. La necesidad de los objetos naturales se debe utilizar el equipo apropiado. Vamos a fabricar hacha hecho en hecha mano. El leño es un material esencial para construir una base. Destrocemos árboles utilizando un hacha. Es difícil golpear correctamente si está demasiado cerca o demasiado lejos. Así que debería golpearlo en una distancia apropiada. Interesante. Esto es el primer juego que veo yo que influye en la distancia en que estás tú a la hora de cortar el árbol. Equipar hacha. Bueno, supongo que el 2, ¿no? Vale, rompe la madre con un hacha. Vale, un poco lejos, ¿no? ¿Estoy haciendo algo? ¿O es que este no se puede bajar? No se puede. No sé si estoy haciendo algo, ¿eh? ¿Se puede tirar este? O a ver, un momento. Voy a tirar este. Vale, este sí. Supongo que tengo que ir dando vueltas, ¿no? Cuidado que te cae encima. Amigo. ¿Y ahora qué? ¿What? ¿Tengo algo? ¿Qué es esto, tío? Hojas. No, ¿dónde está? ¿Dónde está la madera? ¿Cojones? ¿Pero me estás vacilando o qué? ¿Qué coño? ¿Qué tengo? ¿Que pillarlo rápido si no desaparece? No entiendo. Ah, vale, no. Lo pilla directamente. Lo pilla, ¿veis? Ahí arriba. Vale, pero ¿y qué? ¿Me estás diciendo que esto no me da leños? No entiendo nada, tío. Rompe madera con un hacha. Ah, vale, sí, ya está, tío. Me pone destruir árboles dos de tres. Y tengo cuatro leños. No sé, de verdad no tengo ni idea de que estoy pillando. Bueno. Vamos a pillar este. Vale, siete leños llevo. O sea, no tienes que recolectarlo. Se recolecta solo. Perfecto. Esto me mola. Lo que me está bajando... ¿Qué coño? Lo que me está bajando es el hambre. Bueno, tengo barritas. Lo que no sé es qué aspecto tiene el leño. Vale, ya está. Ah, vale, es eso. Ok. A pickaxe. Esto, ¿no? Vale, me falta una piedra. A ver, esto... A ver, esto... Y pico. Perfecto. Tres. Vale. Vamos a mirar un momento esto. Para destruir cantos rodados se necesita pico. Vamos a fabricar pico en hecho a mano. A diferencia de cantos rodados, el menú... El mena tiene una apariencia única. La mena tiene una apariencia única. Venga, encontrémoslo y destruyemos el mena negro brillante. Vale, hay que encontrar esto, ¿no? Mira, por ejemplo, aquí tenemos cuál. Esta cuál es. Aquí hay dos tipos de mena. Hay esta y hay la más oscura. Supongo que tengo que pillar las dos, ¿no? Ahí está. Madre mía, tú. Mis intestinos. ¿Esto estoy pillando algo? Ah, vale. Cuatro piedras. Vale, tenemos un canto rodado. Esto es hierro. Vale. Uno y uno. Flipa lo que me queda. Azufre, trozo de hierro, tal y cual. Pascual. A ver, ¿puedo comer algo? Hostia, espera que lo tienes tú, ¿no? A ver. Esto es energía. Esto como me lo como, tío. A ver. Vale. Vale, el hambre ha subido bastante. Con la joder... Están rotas, ¿eh? Las... Las... Las de esto, tío. Las... Las barritas estas están rotísimas, tú. Supongo que no se encontrarán apenas. Vale. Vamos a buscar por ahí. Aquí tenemos de estas. Me parece escuchar. Hostia, hay un zombi ahí, ¿eh? Bueno, uno no. Doscientos. Cuidado. Largo de ahí. Vale. Cantos rodados necesito. Necesitamos estar lejos de ahí, ¿eh? Que si nos pilotan, tío... Malo. A ver. Cantos rodados. Cantos rodados. ¿Mapa tenemos? Hostia, se va despejando poco a poco. Interesante. Esto no creo que sea, ¿no? Era una... Más amarillenta. Creo que... Mira esto. What the fuck? Era esto. Venga. ¿Qué coño? Mira, con esto esquivo. Encima es gordo el tío, ¿eh? A tomar por culo. Material de investigación. Me encanta con la tranquilidad que habla la muchacha, tío. Vale. Bueno, al final han venido, tío. Bueno, está bien. Level up al gotes y megan. ¿Por qué ha subido de nivel? La... Ella. Bueno, supongo porque he subido yo, ¿no? A ver. Ahí va. No, no quería poner nada. A ver. ¡No! Dios. Vale, supongo... Hostias, hasta nivel 10 no puedo... Solo puedo hacer esto, tú. Vale. Me falta... Otra mena de estas. Creo que estáis viendo una. Sí. Voy muy lento, ¿no? No sé si es sensación mía. Pero creo que voy más lento que al principio. No estoy seguro. A lo mejor es por la calidad que le he puesto. O sea, la... Bueno, no. No le he puesto baja histamina. Bueno, a lo mejor siempre ha sido así. No lo sé. Pasa es que a lo mejor corría más dentro en el búnker que aquí. Vale, listo. Adquisición de recompensa. Estación de fabricación de equipo. Vale, a ver, un momento. Llamo al Price. Construir una estación de fabricación de equipos y produce equipo. Luchar contra zombies será un desafío sin arma correcta. Construiremos un banco de equipo para crear equipo. Vale. Anda, mira, con la vez la construcción. Vale, ¿y esto dónde está, tío? Aquí. Ah, mira, podría. Girando así. ¿Dónde pongo esto, tío? Tal vez lo ponga por aquí. Aquí mismo. ¿Puedo ponerlo? Vale. A ver, empuñadora familiar, interacción. Crear tubería. ¿Esto? ¿Qué necesito? Hacerme una tubería. A ver, empuñadora familiar. Crear tubería, sí. ¿Entonces qué necesito para esto? Ah, vale. Pues ya está. Esto lo pondremos aquí. El chillo lo pondremos aquí. Soy más de un tipo que combate gordo a gordo, pero tú parece que podrías usar un poco de potencia de fuego a larga distancia. ¡Un arco! Buah, interesante. ¿Qué me pide el arco? Vale, me faltan ramas de árbol. Vamos a tener que talar. No se ha encontrado mucho, pero nada parece útil. A ver, vamos a romper... Vale, básicamente parece ser que cuando estás muy cerca no me permite... No me permite cortar. Simplemente. No es que influye... No es que influya más o menos. Es que directamente no te deja cortar. Vale. Yo creo que ahora... ¿Cuánto me queda para hacer esto? Ay, no. Aquí. Creo que me falta uno, ¿no? Ah, no. Me faltan dos más. Dos ramas más. A ver. Hostia. ¿Qué es eso? Ah, no. Estos parecen más pequeñitos. Esto a lo mejor me da antes la madera. Dale. Mírame cómo se lo pasa bien, mirándome mientras salgo. Vale. Dos leños, ¿la? Una rama. Me falta otra. No te canses, ¿eh? Reina mía. Ya empezamos otra vez. A ver. Bueno, ya veis que ese... ¿Esto qué es? Una manzana. Bueno, ahora lo haremos. Si te tienes hambre, se te quita... Se te baja todo. Salud, histamina y demás. Vale. Y esto lo vamos a poner en el... Tres. Esto aquí. Y esto aquí. Construir flechas. Se arma a la distancia... Vamos a fabricar flechas en hecho a mano. Flechas. ¿Qué necesito para flechas? Trozo de hierro. Es rama de árbol. Cinco flechas. Vale. Ah, abundantes. Vale, necesito cinco más. Entonces necesito hacerme... Necesito picar más hierro, ¿no? ¿Esto dónde lo he pillado? Ah, no. Me falta simplemente otra rama de árbol. Y ya está. Vale. Pues supongo que... Esto lo pillo de... De las menas de hierro, ¿no? El hierro ese. Vale, gracias. A ver. No. Hecho a mano. Flechas. Let's go. Vale. ¿Hasta dónde? ¿Dónde ha dicho? Equipar arco. Recoger una flecha. Vale. ¿Y dónde disparo? ¿Dónde ha dicho que tengo que disparar? Ah, al banco de equipamiento. Arco. A ver. Ah, pues sí. Nice. Vale, martillo de construcción. ¿Dónde está aquí? Martillo de construcción. ¿Dónde está el martillo de construcción? ¿Esto? Es esto, el martillo de construcción. Más martillo de clavos. Es esto. Caña de pescar, flecha, cuchillo. Es que no hay nada más, tío. Sí, tiene que ser esto, ¿eh? Tiene que ser esto. Vale, entonces. Necesito esto, esto. Me falta otra rama. Me vas a conseguir en nada. Vale, rama de árbol. Martillo. Y esto, aquí. Madre mía, tú. Vale, cuando se equipa el martillo de clavos, varias interacciones con los edificios se vuelven posibles. Los edificios con salud reducida se pueden reparar usando el martillo de clavos. Parece que cada edificio requiere materiales específicos para reparar. Martillo de clavos, rama de árbol... Vale, claro. Ahora tengo que reparar la mesa que antes he dañado, ¿no? Con el... Con la flecha. A ver. Reparar. Necesito una rama de árbol para repararlo. Ok. Interesante, ¿eh? Buen tutorial, tío. Me gusta. Lo que pasa es que lo que me estoy fijando es que van pasando el tiempo y eso se va llenando. ¿Sabes? Esto, esto, leño... Vaya, no me da rama, tú. Uf, reina. Me parece que queda para rato, ¿eh? O sea que... O nos aprendemos a llevar bien... Pero, no te pongas en medio, joder, que te voy a cortar la cabeza. Eso es. Eso me gusta. Vale. Demolerlo. ¿Puedo cancelarlo? Vale, ¿y esto? ¿Recupere los materiales? Vale. Ese ya lo he hecho antes, pero vale. Matar a un zombie. Esquivar y patada. Vale, tengo que matar a un zombie, ¿no? Tubería for the win. Se puede guardar. Ah, se puede guardar. Oh, qué bien, tío. Se puede guardar cuando quieres. Esto es god. Vale. Pues, eh... Un zombo. Pero que sea suelto. Que no me vengan dos como antes, tío. No sé si, ¿no? A ver, ¿dónde hay un zombo? Por ahí había uno. Mira, ahí hay uno. Pero había varios, ¿eh? O sea, que mucho ojo. No quiero que me vengan todos. Tío, voy como a cámara lenta corriendo. ¿Por qué? Es que hay muchos. Ahí hay dos. Podría provocarle con el arco... ¿Por qué tengo dos arcos? ¿Eh? ¿Por qué tengo dos arcos? What? Ah, que se ha bugueado, ¿no? O algo. No sé. A ver. Vamos a provocar lo que venga. Le he dado la pierna, ¿no? Me parece que nuestro entrenamiento está pagando. Buenísimo. Vale. A ver, un momento. ¿Qué ha dicho? En espacios confinados como dentro de los edificios, debo usar activamente apuñalar. Vale. Las armas contundentes como teorías pueden tener un apuñalar de daño débil. Vale, apuntar. Anda, interesante. Ah, mira, cuánto nombre. Estás contando en un lugar adecuado y abres el menú de construcción. Vale. Sí, vamos a buscar un sitio, tío, para construirnos. Yo qué sé, tío. Aquí mismo, ¿no? Realmente. Hostia, pues que hay zombies ahí. A ver. Algún sitio plano estaría bien, ¿no? Esto es más plano, tío. Me gusta más esta zona. Por si me tengo que hacer alguna historia interesante, ¿sabéis? Aquí me gusta más. Hostia, qué susto me has pegado. Joder, sumo muertos. Ah, sí. Yo pensaba dejarlo así. Vale, anclar. ¿Cómo anclar? Usa snap para ajustar la fundación. Ah, vale. Con esto anclas esto ahí al lado. Bueno, a ver. Puedes hacerlo realmente por proximidad. Vale, 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 vale. Vale, QE. Arriba y abajo, ¿no? Eh, ah, no, espérate. Ah, vale. Pues que esto lo puedes hacer así, tío, no con las teclas. O sea, realmente... Esto puedes hacerlo así. A ver. Vale, claro, evidente. Vale. Vamos a poner otro aquí. ¿Por qué no puedo? Ah, vale. Pues ahora sí que funciona. Hay veces, tío, que es como raro. Vale. Anclar. Girar. Vamos a poner las escaleras así, aquí. O aquí al lado. Venga, mismo. Troncos en materiales procesados. Construir banco de fabricación de materiales. Tablón de madera. Crear tablón de madera. A ver. ¿Y esto está dónde, tío? Aquí. Vale, me falta una rama. Ya la podríamos hacer. Pero, tío, esto... Esto me dices que es una base y... Y me río. ¿Sabes? Acabamos con ese zombo. Que si no, va a venir, tío. ¿Creéis que llegó? Venga, ven, 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 ven. Míralo. A ver si puedo hacer headshot. Tío, cae un montón la flecha. Es que tengo que apuntar un metro para arriba. Ven aquí. Vale. Dame las flechas. Vale, guay. Está bien que las flechas las pueda recuperar. Vale, entonces. Construir banco de fabricación. Me falta una madera. O sea, una rama. Que la vamos a conseguir ahora mismo. Uy, va. Vale, ya podemos construir esto. Esto lo podemos construir aquí. Debería hacerme más... Más foundations, tío. De hecho, voy a hacerlo, eh. Voy a poner esto. ¿Qué coño? ¿Esto tan pequeño? ¿Y por qué me salía tan grande? Ah, bueno, no. Debería ser el área, ¿no? Vale, igualmente. Voy a hacerme unas foundations más, tío. Porque es que si no... A ver. Podría hacerme bastantes más. Tres más, por lo menos. Bueno, tú y este salto que has pegado, reina. Tons of papers. Vale, dice que he talado diez árboles. Colocamos. 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 Vale, ahora sí que me faltan cosas. Menos tener un poco más de... De historia aquí. A ver. Tablón de madera y leña. Joder, macho. Es que me equivoco, tío. Que le doy a la E. Tablón de madera. Vale, podría hacer esto. Vale. Ah, bueno, cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. Y ahora, crear leña. Nice. Nice. Vale, ahora la piedra. Martillo de clavos. Mejorar banco de fabricación de materiales básico. Vale, tengo que mejorar esto, ¿no? Necesito nueve, cuatro y ochenta y cinco. ¿Eh? Ah, diez. Perdón. Necesito tres, dos y diez. Pues me... Pues me debemos mejorar. Ah, ahora entiendo, tío, por qué salía tan grande antes. Porque aquí, conforme vas mejorando, se va ampliando. Amigo. Y ahora aquí puedo crear... Eh... ¿Qué? No puedo crear nada aquí. ¿Qué cojones? A ver. Crear ladrillo. A ver, debe ser aquí, ¿no? Vale. ¿Cuántos cinco tengo que hacer? Delaboración fallida, ¿por qué? Ah, bueno, claro, me faltan ramas. Vale. Vale, dos ramas de árbol me ha dado esto, ¿eh? ¿Qué necesitaba yo para hacerme más esto? Ese ladrillo me faltan... Vale. Uno, dos, tres. ¿Cuántos tengo? Cuatro. Me falta uno, tú. Cágate. Vale. No hay problema. Vamos a ver si esto nos lo da. Si yo como ella también... Vale. Parece ser que no puedo hacerle daño porque se acaba de meter en medio y no le he hecho nada. Bueno, a ver. Creo que hay una opción para poner fuego, amigo, ¿eh? Pero paso, tío. Es bestial, tío, que este árbol tan grande no me dé ramas y una mierda me dé, ¿sabes? Brutal. ¿Recuerda un poco lo que es salvando las distancias? Una ambientación parecida a Days Gold, tío. Está guay, tío. Vale. Una manzana, hojas. Creo que voy a comer, ¿eh? Un huevo de pájaro. Vale, bien. Vamos a ver. Ladrillo. Perfecto. Vale. Banco de Fabricación de Materiales de Intermediato Avanzado. La hostia, tú. Cojones. ¡Tú! Voy a probar de disparar. Toma ya. ¡Oh, oh, oh, oh! Así me gusta. Hostia, vaya como ha chubado la señora, ¿eh? ¿Le he cortado un brazo yo con el arco? Hostia, está bueno esto, ¿eh? Está muy rico. Está muy bien, tío. No sé qué coño digo. Que haya mutilaciones. Eso me mola, tío. Procesando metal. Vale, tengo que mejorar esto, ¿no? Avanzado. Espera, no. Intermedio. Ah, no. Claro, espérate. Con el martillo. A ver, mejora. Ya podremos. Ah, me falta un tablón. Loco. Y esto... Bueno, pues no pasa nada. Lo hacemos y ya está. Mejoramos. Vale. Y ahora esto ya se... Tal. Eh... Artesanía. Ahora ya puedo hacer aquí... Todo esto, ¿no? Wow. A ver. Dice... Dos lincotes de hierro y un cable de cobre. Vale. Esto me faltan ramas. Tío, las ramas se usan para todo, ¿eh? Putamente increíble, tío. No puedo... Es que, tío, molaría poderle ordenar que talara árboles. Y pillar ramas, tío. No me puedo creer que solo pueda saquear cosas, tío. Acaba de subir de nivel... Ah, los dos. Vale. El tema de los niveles, o sea, cuando yo subo ella también. Ok, esto está bien. ¿Y dónde se ve mi nivel? ¿Se ve en algún sitio? A ver, bobina. Personaje. Anda, mira qué es esto, tú. Vitalidad. Atributos. Ah, mira. Esto es lo que he seleccionado. Pies planos. Ah, por eso voy lento, tío. Por los pies planos. Dos corazones. Regeneración de aguante. Esto sí que está guay, tío. Rango de parada. Amante de la ciudad. Daño a la madera. Piedra y menas. Joder, por menos mal, tú. Buena postura. Reduce el daño al aguante de esquivar. Vale, nivel 3. Aquí sale. Salud 101. Vale, esto es como si vendéis, ¿no? Conforme vas subiendo de nivel, la salud también aumenta. Interesante. Vale, a ver cuántas ramas tengo ahora. Tengo 7. A ver si puedo hacerlo. A ver. Era. ¿Qué ha sido eso? Ha sido esta, ¿no? A ver, necesito cuántos lingotes eran. Dos. Pues me falta otro lingote. Y ahora un cable de cobre. Que esto... ¿Esto dónde está, tío? Aquí. Lingote de cobre. Vale, necesito encontrar una mena de cobre. Y la rama que no falte. Vale. Pues mena de cobre. Necesito. A ver, esto tiene pinta de cobre, ¿no? O es... Sí. Esto tiene ese rollo rojizo. Tiene pinta de que lo es. Ah, pues no. Esto es hierro. Ah, no, mira, cobre. O sea, me da hierro y cobre, grande. Ya podemos hacerlo. El lingote de cobre. Y el cable. Nice. ¿Por qué sale Spanish, entre paréntesis? Construir banco de trabajo. Vaya, hombre. Por el que he destruido antes, ¿no? Banco de trabajo. Bueno, puedo hacerlo. Tengo un montón de cosas. A ver. Anclar. Ah, vale. Con esto, si no anclas, te lo pone en sitios concretos, ¿veis? Y si haces anclar, puedes ponerlo donde quieras. Hostia, pues esto está guay, tío. Anclar es que te lo pone ahí, por ejemplo, ¿sabes? Ahí. Mira, por ejemplo, esto sería en buen sitio, pero no. Y esto aquí, ¿por qué no me deja? Porque está esta. A ver, tira para allá. Sí. Vale, pues voy a ponerlo aquí. Vale. Crear clavos y cuerdas. A ver. Madre mía, el tema de la construcción es un tema en este juego, ¿eh? Es increíble lo que puedes llegar a hacer, tío. Es increíble. ¿Dónde están los clavos y todo esto, tío? Puño americano, esto, artesanía, armaduras. ¿Cómo? Banco de trabajo. ¡Hostias! Me he equivocado, tío. No era esto. Joder, tío. Banco de equipamiento, era. O sea, banco de trabajo. Vale, me falta un tablón que podría hacer aquí, tal vez. Sí. Y ahora... Ahora es así, ¿no? Ojo, macho, con tanto chisme al final no voy a caber ni yo. Vamos a ponerlo así. Voy a tener que hacer más foundations, ¿eh? Porque si no, con tanta porquería aquí, al final no voy a caber. Espera, esto puedo... Rotarlo. Ah, no me jodas, tío. No puedo rotar esto, tío. Cambiar objetivo. No sé qué significa cambiar objetivo. Claro, si yo ahora destrozo esto... Va, es que está mejorado, tío. Yo qué sé. Bueno, va, voy a hacerlo. Voy a destrozar esto a ver si me devuelve... Si puedo hacerlo luego. Trozo de hierro, de leño, ramas de árbol, piedras, tablón de madera, 18 hojas, 4 ladrillos. Parece ser que no me lo devuelve todo. ¿Qué era eso? Esto, ¿no? Vale, pues entonces ahora giraremos esto. Lo pondremos así. Bueno, es que da igual, tío. Es que esto... Esto es demasiado, tío. A ver, ¿puedo hacerlo? Ah, no puedo con el toque si lo pongo así, tío. Sería lo más... Reina, a ver, por favor. Sal de aquí. Cojones. ¿Quieres salir? Ay, Dios mío. A ver, ven. Vamos a ponerlo en otro sitio. Vamos a colocarlo... Como voy a hacer otra... Espera, antes de nada. Voy a hacer otra foundation de aquí, al lado. Voy a ponerlo aquí. Vale. Es que, joder, molaría poder moverlo, tío. La verdad. Pues esto lo voy a poner aquí. De momento. A ver... Mismo. Vale, pero ahora tengo que volver a mejorarlo. Te cagas. ¡No! Cojones. ¿Qué estoy haciendo? Vale. Mejorar. Y ahora volver a mejorar. Necesitaba un ladrillo más, ¿no? ¿Y el ladrillo se hacía dónde, tío? Aquí no. Vale. Venga, mejoramos. Vale, bien. Ahora, ¿qué tengo que hacer? Clavos. Esto es aquí, ¿no? Vale, esto me falta hierro. Pues me faltan tres de hierro... ...y cuerdas que necesito. Tejido y lianas. Lianas tengo tejidos, ¿no? Esto supongo que es luteando por ahí, ¿no? ¿O se puede hacer tejido aquí? ¡Ah, se puede hacer! ¡Ah, vale! Puta madre, entonces. ¿Cuántas eran? Espérate. Joder. A uno. Ya está, tío. Lo hacemos. Creemos la cuerda. Y... Ahora faltaría... Ah, bueno, faltan tres cuerdas, claro. Vale. Y ahora clavos. Que los clavos... Necesito encontrar tres menas. Vale. Cobre, dos menas de hierro y un trozo de hierro. El trozo de hierro es lo que me interesa. Aquí tenemos otra. A las cuatro de la tarde. Interpreto que la media... Está medio tal... Será a las doce, ¿no? De la noche, la... La horda. Tal vez hagamos un segundo vídeo. ¿Vale? Porque es que el tutorial es gigantesco, tío. O sea, llevo... Llevo una hora haciendo el tutorial, ¿eh? No quiero hacer tampoco un vídeo enorme. Eh... Mi cuerpo se siente rígido. Vale. A ver... Eh... Otro de hierro... Por aquí. Por aquí. A ver si acabamos el tutorial y... Bueno, a lo mejor no termina. Pero bueno, lo bueno es que podemos guardar cuando queramos, tío. Y seguir el próximo vídeo. Haremos un segundo vídeo, ¿vale? Porque... Lo que pasa es que yo veo que este juego... Como Seven Days... Será muchísimo más en cooperativo, tío. Será mucho más divertido y más llevadero. Porque yo solo, tío... Aquí es bestial. La cantidad de... De cosas que puedo hacer yo y no doy el abasto. Bueno, al menos hasta que no suba de nivel y pueda usar la... Bueno, usar. Madre mía. ¿Qué coño? ¿Qué coño? Ah, vale. Es la estamina. Vamos a comer esto. A comer esto. Porque nos sube el hambre. Ah, vale. Hasta que no pueda subir más de nivel a Megan, tío... Voy a ir de culo, tío. Haciendo las cosas. Vale. Ah... No. Aquí no. Tengo que hacer clavos. Uno, dos, tres. Listo. Saco de dormir. Saco de dormir. Descansar. Saco de dormir. Ah, míralo. Me falta tela. Vale, tengo que hacer tela. Aquí. No. Aquí es... Sí. Era un cuadro, ¿no? Y ahora... No, eran cinco. Ahí. Y ahora sí. Construir. Vamos a colocarlo aquí. Punto reaparición guardado. Ah, vale. Mira, puedo descansar. Si los zombies atacan y perderás toda tu ayuda, no tendrás la fuerza para flotar. Vale. Interacción chaco de dormir punto de resurrección. Vale, ya está. Ah, también descansa ella. Mira qué bien. Punto de resurrección. Construir torre de vigilancia con pinchos. ¿Torre de vigilancia con pinchos? Ah, esto será. No vaya de púas. Torre de vigilancia. Ah, esto. Ah, pues lo tengo todo, tío. Me faltan tres de leña. Vale. Ah. Ah. Dios, qué cantidad de cosas me ha dado. Vale. Torre de vigilancia con pinchos. Ah, esto es leña. Vale, es que... Claro, es que el icono es el mismo. Y esto es leño. Vale, y esto se hace... ¿Dónde es? ¿Aquí? Aquí, sí, vale. Ah, pues entonces tengo un huevo. Vale, y ahora... Mierda, me he equivocado. Ahí. Ya puedo hacerlo, construir. ¿Y esto dónde va? No va en el suelo, ¿no? Ah... ¿Puedo ir aquí? ¿Puedo ir aquí? Vale. Banco... ¡Hostias! What the fuck! ¡Joder! ¡Ay, mía! Bueno, menos mal que no me ha quitado nada. Estudiar en un mundo zombie. Banco de investigación. Banco de investigación. Banco de trabajo de investigación. Vale, falta cuerdas, clavos, tablones y leña. Vamos a ello. Voy a tener que hacer más... Más foundations, tío. Es que ya no me cabe nada, tío. O sea, no quepo yo. Ya no quepo. Ya no quepo. Vale. Y ahora... Esto de investigación... Construimos. Ahí. Vale. Entonces, esto es... Tengo que recolectar material. Esto se pilla de los zombos, me parece. Intercambio. Mira, toma. A ver si le doy esto. Ah, mira, sí. Se lo come. Tenía 13. Ah, interesante. Interesante. Claro, ahora le bajaba mucho el hambre. Vale, vale, vale. Nice. O sea, si tú tienes que darle barritas también. Bueno, claro, tiene sentido. Pero antes... Eh... Las tenía y se las iba comiendo a medida que tenía hambre, claro. Ahora se las había quitado y por eso le bajaba tanto. Vale, hay que encontrar zombos, ¿no? Hay que encontrar zombos. Tengo nueve flechas. Aquí a lo mejor podemos encontrar algo. Dos tejidos. A ver, ¿podemos hacer saqueo de objetos sintéticos? Ah, mira, qué bien. A ver. ¿Qué tenemos aquí? Mira, material de investigación. Nice. Vale, nos faltan tres. ¡Hostias! Hay un zombio ahí escondido, tú. En la caja. ¿Lo veis? Me va a reventar. ¡Mierda, mierda! ¡Cojones! Joder, tío. Qué hijos de puta, tío. Que no veía nada. ¡Cojones! Mira, material de investigación. Tablón de madera, dos de tejidos. Quita reparaciones. Bueno. ¿Y aquí? Mira, más material de investigación. Ya está. Vale, interacción, barco de investigación, investigar, investigar. Ingeniero licenciado. Vale, a ver. ¡Ostras, chaval! ¿Qué cojones? Era... ¿Qué ha dicho? Investigar ingeniero licenciado. Ingeniero licenciado. ¿Dónde está esto, tío? Aquí. Ingeniero licenciado. Ah, vale. Y con eso... ¡Hostia, cantidad de cosas, loco! ¡Qué bestia, eh! El árbol de... De... De crafteo es... Inmenso. O sea, esto es... ¡Wow! Vale, lo tenemos. Aquí, esto ya no. Claro, ya puedo hacer... Por ejemplo... Bueno, no, esto no. Ahora... Yo lo que puedo ahora es hacer... Esto. Trampas automatizadas, que son mucho más eficientes que las primitivas. Vale. Interacción, banco de trabajo. Crear. Máquina trampa. Esto, ¿no? 2, 1, 2, 1... Me faltan dos cables de cobre y engranajes. Esto... ¡Eh, eh! Te vas comiendo las barritas, eh. Dámelas, anda. Dámelas. Dámelas, que si no te las vas comiendo y me quedo sin yo. A ver, ¿dónde está? Cable de cobre. ¿Dónde coño era eso, tío? ¿Dónde están los lingotes? Aquí, vale. Hostia, esto. Buah, me falta un lingote de cobre. Vamos a hacerlo. Vamos a hacer cable de cobre. Vale. Y... Máquina de trampas. Me falta otro de esto de cobre. Necesito ir a minar. Vale, bien. Una mena de cobre, azufre... No sé qué historias. Vale. Está guapo el juego, eh. Está muy guapo, tío. Lo que pasa es que... ¡Uf! El tema del crafteo... Hay que aprendérselo mucho y jugando y tal. Y... Como digo... Creo que es mejor jugarlo en cop. Un poco lo que me pasó con Sankerland. Un poco, también. ¿Veis? Vale. Esto aquí... No. Aquí. Cobre. Y ahora esto. Y... La máquina trampa me precisaba... Dos engranajes. ¿Y esto cómo se hace? Ah, vale. Podría, ¿no? Ah, no. Me falta más hierro, tío. Me faltan cuatro menas de hierro más. Bueno, gente. Haremos este... Esto. Vale. Haremos... Ahora que estamos un poco a la mitad del día. Antes de la horda. Haremos hasta aquí. Hasta que... Completar esta máquina trampa. Y dejaremos el tutorial... Bueno, el tutorial. El próximo vídeo... Seguiremos con el tutorial. Porque... Veis que tenemos el tutorial nivel 3 de 5. Hay que subir hasta el 5 para acabar el tutorial. Ya luego ya nos dejan de la mano. Así que... Lo dejamos aquí. Bueno, vamos a hacer esto primero. Porque si no quedará un vídeo demasiado grande y tampoco me interesa. ¿Sabes? Y como primera toma de contacto está nada... No está nada mal. O sea, es bastante abrumador. Las cosas como son al principio. Con tanto corteo y tanta movida. Y tanto banco de trabajo. Y tanta no sé qué. Y tanta info a la vez. Es como que satura, ¿no? Pero bueno. Yo creo que es un buen juego. Bueno, a la vez. Cuando lo pillas todo ya... Entonces... Me pasó como en Seven Days. Lo mismo. ¿Sabes? A ver... Lingote de hierro. Ay, Dios. Es que ves... Una de las cosas que... Tengo que acordarme... Es de dónde se hacen todas las cosas. Ahora me faltan ramas, tío. Cágate. Voy a pillar cosas, anda. ¿Qué es esto? Ah, vale. Es un ave gigante. Ah, vale. Iba a dispararle un flechazo. A ver, ¿puedo? ¿Qué haces? ¡Oh! El puto amo. El puto amo. El puto amo, tú. Y Robin Hood. Huesos de pájaros. Carne de pájaro. Pluma de cuervo. ¿Eso era un cuervo? Joder. Telita. Lo grande que era. Vale. Pues nada. Vamos a... A ver si podemos hacer esa máquina trampa. Tú es que flipas lo que cuesta. Sí que es verdad que tienes mucho material alrededor. Pero... Hacer una simple trampa... Mira lo que cuesta, eh. Es brutal, tío. Kill your first animal. Los logros salen tarde. A ver... Esto... Lingote de hierro. Creo que necesitaba. Vale. Y ahora... Engranaje. Me falta otro lingote de hierro, tío. De verdad. ¿Me estás tomando el pelo? Vale. Bueno, no pasa nada. Venga. Let's go. Y ahora... Vale. Máquina trampa. Ya lo podemos... ¿Me falta un puto lingote más de hierro? Joder, loco. Hostia. Bueno, a ver. En cierta manera que te hagan hacer esto... Te vas habituando donde está cada cosa. Cada vez lo voy a ir pillando más rápido. La tenemos. Eh, eh, eh. ¿Qué haces? Todo el hostia me ha pegado. Buenísimo. Vale. A ver. Vamos a dejarlo aquí. ¿Vale? Vamos a dejarlo aquí porque si no es que va a hacer un vídeo demasiado largo. Ya llevo aquí hora y media. Eh, para... Como primera toma de contacto está muy bien. Como he dicho, es abrumador de entrada, ¿vale? Eh... Con tanto cafteo, tanto banco de trabajo. A ver, sí que es verdad que no dista... No dista nada de muchos... Eh... Survivals de este estilo. En el que tienes que hacer, pues que hay un banco de trabajo para esto. Un banco de trabajo para lo otro. Un banco de trabajo. Esto... Eh... Está bien, pero sí que es cierto que al final me acaba cargando con tanta historia, ¿sabes? Pero bueno, vamos a darle un segundo try, ¿vale? Vamos a hacer un segundo vídeo. Ya que me han regalado la QI, pues... Pues podríamos incluso hacer serie más adelante. Pero el segundo vídeo va a ser siguiendo el tutorial y hasta llegar a la primera horda, ¿vale? Y con esto, pues, eh... A ver dónde llegamos y a ver qué ocurre. A ver si morimos o no morimos. Porque probablemente lo hagamos. Así que sin más, gente, espero que pasara un rato entretenido mucho. Es un juego que, como digo, ya tenía yo... Estaba monitorizando el juego desde hace tiempo. Y al final me la dieron después de un tiempo. Pero bueno, al final, al final, pues aquí la tenemos. Y por supuesto, pues, eh... Pues bueno, si veis esto, pues que sepáis que he hecho los deberes. Un buen like por Night of the Dead. Un buen like por la supervivencia en sí, por supuesto. Y si también os habéis pasado un gran momento. Porque así me ayudáis muchísimo a que se vea por YouTube. Y en próximos días contaremos con esto. Y más que invitadas, invitados estáis. Un saludo a la gente que se os quiere. Y hasta la próxima. Chao.